Un saludo a todos los que están siguiendo esta pequeña explicación del Catecismo de la Iglesia Católica que Lumen con todo gusto ofrece a todas las personas. Estamos en el número 161 que tiene como título La Necesidad de la Fe. Vamos a tratar de comprender esto y ser consecuentes al comprenderlo. Creer en Cristo Jesús y en Aquel que lo envió, es decir, Dios, el Padre de Jesucristo, que lo envió para salvarnos, es necesario para obtener la salvación. Creer en Cristo Jesús y en Aquel que lo envió para salvarnos, es necesario para obtener esa salvación. Sin la fe no podemos agradar a Dios. La fe es creerle a Dios. Fe es creerle que me dice la verdad. Fe es creerle que Él quiere el bien para mí. Fe es creerle que todo lo que Él ha dispuesto de circunstancias para la vida de cada uno de nosotros es en todo buscando nuestro propio bien. Y así Dios ha dispuesto que nos encontremos con la evangelización. Y Dios ha dispuesto que nos encontremos, por ejemplo, en un retiro espiritual, que nos encontremos con el Espíritu Santo que nos ilumina. Dios ha dispuesto que nos encontremos con Cristo e Eucaristía. Dios ha dispuesto que por la Eucaristía nosotros adoremos al Padre, llamándole Padre y esperando siempre en Él. Entonces, creer en Cristo Jesús y en Aquel que lo envió el Padre Dios para salvarnos, es necesario, no es optativo. ¿Quieres salvarte? Tienes que creerle a Dios y a su enviado Jesucristo. No te importa tu salvación. Es decisión tuya. Pero si te importa tu salvación, es necesario para ti y para mí que le creamos a Aquel que se nos revela por medio de su Hijo Jesucristo para darnos la salvación. Es necesario que le creamos. Eso es la fe. Puesto que sin fe, es imposible agradar a Dios, nos dice el autor de la Carta a los Hebreos. El autor de la Carta a los Hebreos repasa aquella serie de personajes del Antiguo Testamento que recibieron la revelación de Dios y que le creyeron. Pues bien, hablando de esa serie de personajes que le creyeron a Dios, fueron creyentes, son nuestros padres en la fe. Hablando de esa serie de personajes, nos enseña la palabra de Dios. Sin la fe, es imposible agradar a Dios. Pues bien, quieres agradar a Dios para conseguir tu propio bien, entonces tienes que creerle. Creyéndole, tú te estás adentrando en la consecución de tu propio bien. Repito la cita bíblica sumamente importante. Sin la fe, sin creerle a Dios, es imposible agradar a Dios. Ahora bien, como ya hemos visto anteriormente, la fe no es irracional. La fe no es ciega. No, no. Como ya hemos explicado, por ejemplo, ante los milagros de Jesús, tenemos que optar. O aquí está el poder de Dios que levanta a Lázaro solamente por la palabra de Jesús, ante los judíos, que muchos creyeron en él y otros no le creyeron. ¿O abres tu mente para aceptar que Dios está actuando en Jesucristo? ¿Que el dedo de Dios, el Espíritu Santo, está moviendo a Jesucristo para hacer el bien, por ejemplo, a resurrección de Lázaro? ¿O crees? ¿O te cierras a la fe y no llegas a creer? Para la salvación, para obtener la salvación, es necesario creerle a Dios. Que yo le crea que Él me quiere salvar. Que yo le crea que la salvación que me ofrece es lo mejor para mí. Que yo le crea en su amor infinito. Me ha creado porque me amó desde la eternidad. Que yo le crea. Y creyéndole me abro para que el Señor actúe en mí. Al no creerle me cierro a su actuación. Al creerle abro mi entendimiento y abro mi voluntad para que el Señor actúe en mí. ¿Cómo va a actuar? Confirmándome en las verdades de la fe. ¿Cómo va a actuar? Afirmándome en la ejecución de la verdad y del amor. ¿Sí? Entonces yo estoy he de recibir la acción de Dios he de querer la acción de Dios he de querer que Él actúe en mí he de estar dispuesto desde mi libertad para que Él haga el bien de mi propia salvación eterna. Vemos entonces cómo Dios ha querido respetar a su criatura. En realidad sólo Dios respeta al ser humano. Ya dije antes los seres humanos continuamente estamos pretendiendo imponernos los unos a los otros. Dios no. Dios nos invita. Dios nos ilumina. Dios nos atrae. Dios nos ofrece vida eterna. A mí me toca creerle. Por supuesto iluminado por Él atraído por Él amado por Él a mí me corresponde creerle. Es la manera como la criatura por la fe creyéndole a Dios corresponde a Dios. Nadie es justificado sin la fe. Por Adán entró el pecado y la muerte en el mundo y toda la descendencia de Adán necesitamos del perdón de Dios ya que somos nosotros los herederos de una humanidad que se alejó de Dios por el pecado. Siendo esa nuestra condición así es para salir de esta condición del pecado ¿y cómo puedo salir? Solamente gratuitamente por el perdón de Dios y Dios lo hace. Cristo subió a la cruz para perdonarme Cristo subió a la cruz para salvarme Cristo subió a la cruz para llevarme con Él a Dios su Padre pues ahí entra de por medio la fe. Entonces la obra que el Padre ha hecho por Jesucristo en el Espíritu Santo me la apropio es la salvación el perdón y la salvación me la apropio creyéndole a Dios. Al creerle gratuitamente Dios me perdona y gratuitamente Dios me salva al creerle. Por eso sin la fe es imposible agradar a Dios. La fe es la respuesta libre del hombre a Dios que se le revela por medio de Jesucristo nuestro Señor. Necesitamos entonces de la fe todos. El Papa necesita creerle a Dios. Nosotros ministros necesitamos creerle. Los fieles cristianos laicos igualmente necesitan creerle a Dios. Y Dios con esta respuesta de nuestra fe creyéndole Dios nos perdona y nos salva gratuitamente. Entonces adentrándome en la fe me estoy adentrando en mi propio destino y en un destino eternamente feliz porque Dios quiere hacerme familia suya. Hijo suyo en Jesucristo por el Espíritu Santo. En la fe pues entonces me estoy adentrando para la consecución de mi propio bien. Y mi propio bien solo me lo da Dios. ¿Cómo me lo da? Perdonando mi pecado y salvándome gratuitamente haciéndome participar de la resurrección de Cristo. Que así sea para todos nosotros. Amén.